El presidente Donald Trump engordó algunos kilos en el último año y ahora se ubica en el rango de la obesidad, aunque mantiene una muy buena salud en general, según los resultados de un examen físico realizado la semana pasada, después de examinar todos los resultados de laboratorio, los exámenes y las recomendaciones de los especialistas, mi diagnóstico es que el presidente se mantiene en un muy buen estado de salud en general, escribió el jueves el médico del presidente, Sean Conley, en un memorando que fue publicado por la Casa Blanca. El memorando mostró que el presidente de 72 años pesa 110,2 kilos, lo que se compara con un peso de 108,4 kilos a principios de 2018, como un infierno, así será la cárcel donde el Chapó pagará su condena. Los resultados muestran que Trump se ubica en el rango de obesidad bajo un índice de masa corporal del gobierno ampliamente utilizado que apunta a medir la grasa corporal según la altura y el peso. Papitas fritas han engordado a Trump hace poco más de un año. El médico de Trump lo declaró con excelente salud, pero le indicó al mandatario que tratase de perder entre 4,5 y 7 kilogramos a través de una dieta más sana y ejercicio. Hay poca evidencia que apunte a que ha perdido una cantidad significativa de peso. Asesores dijeron que ahora el republicano come más pescado, pero que aún disfruta de los filetes bien cocidos y con ketchup y de las papas fritas preparadas por los chefs de la Casa Blanca y del Trump International Hotel. En Washington, Trump también tiene una documentada inclinación por la comida rápida. Esta es la jugosa pensión que Zague dará a Paola Rojas por el divorcio. El mandatario ha reconocido que no ha sido tan estricto con la dieta. Tampoco se sabe que entre al gimnasio de la Casa Blanca para hacer ejercicio. Gracias por ver el video.